Para ti, ¿cuáles son las razones por las que estamos atravesando estos cambios climáticos? Buenas noches ante todos. Para mí el cambio climático, ¿cómo se significa de las hormonas del sol? Ha habido mucho calor y mucho frío, pero es por las hormonas del sol. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. A ti, candidata C, Miriam. Ay, por favor. Para ti, ¿cuáles son las razones por las que estamos atravesando estos cambios climáticos? Buenas noches ante todos. Para mí el cambio climático, ¿cómo se significa de las hormonas del sol? Ha habido mucho calor y mucho frío, pero es por las hormonas del sol. Muchas gracias. Y muchas gracias. Gracias a ti, candidata C, Miriam. Ay, por favor. Gracias. 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 Gracias.